¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Mis queridos amigos en este día haremos un acto de magia muy peligroso, si, muy peligroso quiero que vean estos videos, vean estos videos Este acto lo haremos en vivo en el programa Venga la Alegría en Quiero Cantar Estoy nervioso, si estoy nervioso, ¿qué haremos este día? haremos dos actos, uno doblar una varilla con nuestro pecho la varilla estará colocada de pecho a pecho y la doblaremos, estoy nervioso estoy nervioso, ahora si estoy nervioso, neta, neta acompáñenos en esta locura destrampada amigos, ya estoy con el vestuario, estoy con el vestuario ya, pero yo sigo muy nervioso sigo demasiado nervioso Oscarín dice que nada más haga el acto tal cual como me lo enseñaron, pero es un acto que si es demasiado riesgoso no te vaya a pasar algo vale la pena vale la pena no, mira de por si cantas feo y luego quieres arriesgar la vida no te van a dar el 10 es que eso es lo que requiero no, no te van a dar el 10 oye, enséñales el clavo porque ellos creen que no es un clavo de verdad es un clavo de verdad es de verdad o no bastante largo, bastante firme bastante punzante punzante, puntiagudo velo nomás pues ya vamos amigos, ya vamos entonces, ya estoy muy nervioso estoy muy nervioso esto que vamos a hacer de verdad puede poner en riesgo la integridad de alguno de los ya sea de los destrampados Jos Jos o Oscarín querido Horacio ven de este lado porque solicitan tu ayuda este es un acto de mentalismo Horacio necesito que cubras este clavo quiero que vean aquí hay un clavo me voy a voltear y no voy a ver absolutamente nada es un clavo ok a ver a ver Jos ay si va a adivinar donde este ese clavo ok él tiene los ojos tapados puedes moverlo como quieras él no está viendo es también peligroso para mi porque si se friega la mano sus fans me van a matar ok no y la verdad es que ante todo ahí estamos ahí está ok ok es un acto donde vamos a descubrir que el mentalismo donde está el clavo o donde no está el clavo o como va a quedar la mano de Jos o como va a quedar la mano de Jos doblaremos también una varilla ya puedo voltear ya señor ok esto va a ser durante la canción o al final o como al final de la canción y durante la canción doblaremos una varilla ahí está ve la varilla es completamente real sale ahí está preparados listos cuídense muchachos estoy metido a ser no no ¡Oh! 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 Nada más decir, por favor, no lo intenten en casa. De verdad, de verdad que no lo hagan. No lo hagan en la casa, háganlo en el patio porque tiene... ¡No, no, no, no! No lo intenten en casa. Esto lo hemos ensayado muchas veces, entonces somos profesionales. Son profesionales en actos circenses. Ya vieron el acto, la neta es que está muy, muy, muy nervioso. O sea, salió todo bien, salió todo bien. Si a ustedes les gustó el video, denle manita arriba, suscríbanse y activen la campanita, ¿ok? Así se despide José el Mentalista. ¡Hasta tu colonia! Gracias. Gracias por ver el video.